Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos a Lo doy porque quiero, como siempre Jorge llenando la casa. Antes de presentar, aunque no lo necesitan, invitarlos a lo que viene el jueves, que sigue Lo doy porque quiero, la primera semana de abril, después de Semana Santa, y viene Nicolás Pinel y nos va a hablar de astrobiología, eso es lo que hay este jueves. También recordarles que Lo doy porque quiero, el aporte es voluntario, pasa un tarrito que estaba forrado en calcomanías, te lo doy, ese era para el aporte voluntario. Para pagarle el, no existe. No, no, no. Para pagarle el premio, el concurso que va a hacer. Y pasa otro tarrito que tiene calcomanías para que se lleven para ustedes, listo. Bueno, y sin más creámbulo, Jorge Zuluaga, astrónomo reconocido de la ciudad con el universo de Piri. Muchas gracias, hombre, todo tuyo y muchas gracias a todos por venir. Bueno, no, muchachos, muchas gracias por venir. A esos espacios tan especiales que tiene la ciudad y al que nos hemos, nos sentimos muy orgullosos todos porque es una manera muy interesante de compartir una cerveza y algo de información. Bueno, no sé si supieron que el pasado 14 de marzo se celebró el Día Internacional de Piri. Cada año se celebra, es un día para lloyos. Normalmente no, no le dan el día del padre, el día de la madre, no el día de Piri, a quien le interesa. Pero este año, de manera muy especial, y como ven ahí, el Día de Piri, además tuvo una coincidencia numerológica fantástica. Y es que si ponemos la fecha en el formato americano, como ven ahí, el 3 de marzo, el 14 de marzo, el 2015-15, a las 9.26.53.59, en ese preciso instante de tiempo, eso cayó un sábado, se reprodujeron los primos 12 dígitos de pi. Y lo más increíble aún es que en realidad, si siguiéramos incluyendo, además de las centésimas de segundo, las milésimas, las diez milésimas de segundo, en realidad hubo un instante de tiempo, este año, ese sábado, no es que están hablando ese sábado, están viviendo, están, no sé, viendo caricaturas por la mañana, pero ese sábado, a esa hora, hubo una hora exactamente en la que la fecha completa reprodujo el número pi en su totalidad. Un instante súper breve. Obviamente eso no tuvo ningún impacto, digamos, en el mundo ni en la economía, pero los que somos un poco ñoños y somos amantes del número píder y racionales, estuvimos preorgásmicos ese día y en esa fecha, y lo celebramos con toda la zona. Muy bien, entonces la idea de hoy es hablar un poco sobre este número, aprovechando esta efeméride, un número que, digamos, ha iluminado a las matemáticas por siglos, pero también que ha vuelto locos algunos, buscando los secretos que podrían estar escondidos en ellos. Y en el caso de los físicos y los astrónomos, y es un poco de lo que quiero hablarles, más allá del número pi, yo lo que quiero hablarles es de cuál es el papel que juega pi, o cuáles son los lugares donde pi aparece en la física y en la astronomía, y por eso entonces la conferencia se llama El Universo de Pi. Entonces, vamos a tratar de descubrir, repito, esos lugares donde aparece... Hoy en día voy a hablar de algunas generalidades del número. ¿Cómo comenzar entonces una historia sobre pi? ¿Dónde comenzar? Repito, como yo soy astrónomo, entonces la manera más natural para mí, para comenzar hablando sobre el número, es con la historia de la astronomía. Y esa historia comienza en el fondo de este pozo, en la que hoy en día se llama la ciudad de Aswan, en Egipto. En cierta fecha del año, sucede algo fantástico, y es que las aguas del fondo del pozo son iluminadas por el sol al mediodía. Y es asombroso porque, bueno, un pozo de estos normalmente pues tiene del orden de unos, qué sé yo, 10 o 20 metros, y para que sea iluminado por el sol, pues se necesita una coincidencia impresionante, es decir, el sol tiene que pasar exactamente por el tenis, lo que no pasa en la mayor parte, digamos, del mundo todos los días. En realidad, en casi todas partes, hay un día específico del año, aquí es como en abril, si mal no recuerdo, en febrero, en donde el sol realmente pasa justamente sobre nuestras cabezas. Ahora bien, la historia se conecta con Pipp porque el bibliotecario de Alejandría, de aquella época que era Tóstenes, conoció de esa historia y la relacionó con el hecho de que en la ciudad donde él vivía, que era Alejandría, no sucedía lo mismo, no se podía ver el fondo de los pozos, pero el más importante, los templos a la misma hora del día, donde Nazoán decían que se veía el fondo, a la misma hora en Alejandría, no se veía el fondo y los templos proyectaban una sombra. Entonces, se preguntó a Eratóstenes, primero, ¿por qué podría hacer eso? ¿Por qué podría hacer que en un lugar no hay sombras, en otro lugar sí hay sombras? En realidad, para la época, y yo no sé si ustedes conocen esta historia, es una historia muy famosa, prácticamente esto lo enseñan desde el kinder, desde la NASA, en el kinder, están hablando de la historia de Eratóstenes, y la pregunta es, ¿qué es lo que produce esto? Todos tienen ahí más o menos la respuesta, la respuesta, digamos, que Eratóstenes dio, esto es obviamente producido por el hecho de que la Tierra no es plana. Si la Tierra fuera plana y el Sol estuviera infinitamente negro, entonces, si en un lugar no hay sombra, en otro lugar tampoco habría sombra. Pero el hecho de que la Tierra no sea plana, es justamente lo que produce que haya sombra en un lugar, ¿cierto?, y no haya sombra en otro. Ahora, hay otra posibilidad, y es que la Tierra sea plana, pero el Sol está muy cerca. Si la Tierra es plana y el Sol está cerca, también produce el mismo efecto. Pero vamos a descartar esa posibilidad, porque la posibilidad solamente estaba en la Biblia, ¿cierto?, y estaban por allá en los pueblos, en pueblos un poco más atrasados, ¿cierto?, en días que no, los judíos en realidad, hace poco lo aprendí de un amigo judío, eran muy avanzados en astronomía. Digamos que esta es una historia, aparte, que claramente estaba descartada en el tiempo de Eratóstenes. Entonces, Eratóstenes dijo lo siguiente, no, la situación es esta, es esta claramente. Ahora, listo, si era obvia para Eratóstenes, ¿para qué podía servir? Todos ustedes creo que conocen la historia de que Eratóstenes utilizó esto para medir la Tierra, para medir el tamaño de la Tierra. Esta fue la primera manera de medir el tamaño de la Tierra. Les voy a mostrar rápidamente cómo se puede medir el tamaño de la Tierra con este experimento, que a propósito, este experimento se está repitiendo hoy en día con niños de Sudamérica. Hacen la misma cosa, buscan una ciudad en Sudamérica, en la cual no proyecte sobra un árbol, y niños de todo el resto de Sudamérica, en el mismo meridiano, tienen que estar en el mismo meridiano, miden las sombras que proyectan los árboles, y con eso miden el tamaño de la Tierra como lo midió Eratóstenes. El proyecto se llama el proyecto Eratóstenes. Muy bien, el método de Eratóstenes es muy sencillo, pero lo que es interesante es que no proveyó, en realidad, el tamaño de la Tierra. Proveyó el perímetro de la Tierra, que es otra cosa. ¿Cuál es la idea? La idea es la siguiente. Lo que midió Eratóstenes, o lo que determinó Eratóstenes, es que el ángulo de la sombra que proyectaban los obeliscos en Alejandría, corresponde aproximadamente a un cincuentado de una vuelta completa. Es decir, si yo trazo una circunferencia, concentro en la punta del obelisco, entonces el ángulo de la sombra es un cincuentado de una vuelta completa. Ahora bien, como se ve en este dibujo, este ángulo queda acá y este ángulo queda acá son el mismo. Y eso significa entonces que este ángulo queda acá también es un cincuentado de la vuelta de toda la Tierra. Y si este ángulo es un cincuentaavo, entonces la distancia entre Asuán y Alejandría es un cincuentaavo del total del perímetro de la Tierra. Entonces lo único que uno necesita es la distancia entre Asuán y Alejandría. Y eso era fácil porque estamos hablando de un país muy desarrollado para la época egipto, y obviamente en Egipto todos los faraones tenían medido el imperio y ya sabían la distancia. Y de esa manera, se acuerdan, era todos ustedes el tamaño de la Tierra. En la distancia entre las dos ciudades eran ochocientos kilómetros, de tal manera que multiplicando ochocientos por cincuenta aparecen a mil kilómetros. Y esa fue la primera vez en la historia de la humanidad en donde tuvimos una medida prácticamente o muy precisa del tamaño de nuestra Tierra. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que en realidad lo único que midió era Tóstenes, lo único que realmente midió era Tóstenes, fue el perímetro, el perímetro de la Tierra. Él no midió el tamaño de la Tierra. Y este es el problema, digamos, el fíjole con el que comienza mi historia sobre el número 20. Antes de contarles cómo los astrónomos supimos el diámetro de la Tierra, sabiendo el perímetro, vamos a introducir el concurso. Hoy hay concurso, una garrafa y un pollo. A todos nuestros padres las rifas de la garrafa y el pollo en el colegio, ¿no? Bueno, lo siento por la boleta. Oiga, a mi hija todavía le mandan la rifita de la garrafa y el pollo. Bueno, pero sin garrafa y sin pollo. Ahora no sé qué es, una pizza y algo así. Bueno, entonces vamos a repartir, no sé, Esteban. Eso, el ayudante, el ayudante. Vamos a repartir estas hojitas y les tengo el siguiente reto. Pero ojo, el reto es para resolverlo, pero ya, esto son bombas. ¿Una cerveza gratis para quién? Una cerveza gratis, no me han dado todos ustedes, han envuelto botellas para el colegio. A los alumnos van a envolver el papel de regalo, botellas. Bueno, también me tocó mi época. Estamos hablando pues de los años que, los 90. Muy bien, entonces resulta que la idea es envolver con este pedazo de papel la cerveza. Por favor, no lo hagan todavía. No lo hagan todavía porque, oh, no pueden hacer nada. La manera más sencilla de envolver esta cerveza con un papel es obviamente midiendo el papel. Y si sobra, pues, ¿qué le hace? Botellos el pedazo de papel, pero ustedes no saben que cada pedazo de papel. Este pedazo de papel le quitó 10 litros de agua para producir. Entonces, por favor, no vayan a desperdiciar papel. Ese es el reto. El reto es, no pueden desperdiciar papel. Tienen que envolver la botella con una cantidad exacta de papel, sin medir. La pregunta es, ¿puede usted envolver la botella, ojo, sin medir? Sin probar y después doblar, no. Solamente tiene, como lo hace uno en el colegio, cuando va a envolver el papel de regalo en una botella. Uno no le pone la medida. Uno no tenía que llegar, no llegaba ya, ojo, cortaba el papel de regalo. Sin medir. Lo único que pueden hacer, a lo sumo, es comparar, comparar la botella con el papel. Lo pueden, si quieren, comparen la botella con el papel, pero no pueden medir. Entonces, la idea es, el que obtenga, el que, bueno, una vez, una vez, una vez, una vez corten, entonces, miren, yo voy a decir, por ejemplo, el tamaño, el tamaño, el, yo necesito para envolver este pedazo de papel, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a doblar y voy a cortar. ¿Listo? Doblar y cortar. Escojan. Ojo con esto. Cualquier mamá o abuelita que se respete, hace esto a ojo cerrado. No tiene que asistir a ninguna conferencia sobre pi, no tiene que, nada, esto lo hace a ojo cerrado. Entonces, la idea es, usted la corta en donde quiera y mire a ver si de pronto le da, ¿correcto? Miren, por ejemplo, yo la corté a ojo, a ojo, ¿sí o qué? Y miren, vea, ahí me perdieron, repito, 10 litros de agua del planeta, porque ese papel va a quedar ni sepíble. No puede quedar sobrando nada, y obviamente no puede quedar la botella visible, porque entonces, regalo no sería de regalo. Entonces, el resto, el que tenga ese papel cortado a ojo, pero no tiene mucha oportunidad, ya está midiendo, oye, oye, la cosa está ahora ahí interesante, está bien. Bueno, ojo, el que tenga el papel cortado con la mayor precisión, tiene una cerveza, ¿listo? Tiene una cerveza. La precisión es que hay tanta gente aquí que debe haber alguien que, ya había alguien midiendo, ah bueno, allá hay alguien haciendo así, allá hay alguien haciendo así, no, así no hay un hombre, oye, trampa, trampa. Eso es con parar, eso es con parar, trampa, trampa. Ok. Bueno, ¿qué tiene que envolver? Un papel te regalo con ti Bueno, a partir de ahora siguen los spoilers del concurso Entonces necesito Necesito que ya haya resuelto el problema Antes de que lleguen los spoilers Ténganlo, hombre, es un reto No piensen en la cerveza, háganlo Aunque sea por dignidad Que sea por una dignidad intelectual Yo veo algunos que dicen No me interesa la cerveza gratis No, háganlo por dignidad ¿Usted es capaz de envolver una cerveza o no es capaz? ¿Cuál es el diámetro de la Tierra Si yo conozco su perímetro? ¿Cuál es el diámetro de la Tierra Si yo conozco su perímetro? La respuesta a esa pregunta Justamente tiene que ver Con el número pi En la historia de las matemáticas En la historia de este número El primero en abordar Perdón, el primero no Aquí hay una gran dificultad En determinar quién fue el primero En determinar esto Con seguridad el primero que lo hizo Lo hizo de forma completamente intuitiva Pero Arquímedes Que fue un gran geómetra Un gran inventor de la antigüedad Estuvo entre los primeros Que determinaron Con mucha Con buena precisión para la antigüedad ¿Cuál era la relación que existía? Entre el perímetro que había determinado El atóstenes para la Tierra Y el diámetro real de la Tierra Entonces, ¿cuál es la propuesta que hace Que hace el señor Arquímedes? Arquímedes inventa un método Un método para tratar de probar O para tratar de demostrar Qué relación existe entre el perímetro Y el diámetro de la circunferencia Y ustedes pueden ver ahí cuál es el método El método es En vez de Digamos Trazar O poner una regla Alrededor de la circunferencia Esto es lo que equivale A no intentar pedirla A probar Lo que él hace es Convertir la circunferencia En una especie de circunferencia pixelada Un polígono es una circunferencia pixelada ¿Correcto? Y ustedes ven ahí Que la circunferencia Resulta que el perímetro de los polígonos Se puede determinar Trivial Eso es facilísimo O sea, eso lo enseñó en el Kinder de la NASA O sea, usted con el número de lados de un perímetro Con el diámetro del perímetro Se saca el perímetro de una Entonces Arquímedes Hace una construcción En la que coge el círculo Y nos inscribe Y nos circunscribe En dos perímetros En dos polígonos concéntricos Y obviamente lo que él dice es Obviamente el primer polígono Pues con el primer polígono Obtengo Una muy mala aproximación Pero si en vez de utilizar cinco lados Utilizo seis O utilizo siete O utilizo doscientos lados De un polígono Puedo obtener la relación deseada La relación entre el tamaño del polígono El alto del polígono Y el perímetro del polígono Lo que él obtuvo En su época Era que Ojo Ojo pues Si empiezan las sorpresas Pues yo no sé si a Si a todos nos han Nos han dicho Como espero yo decirles Con esta pasión Lo increíble de esto Es que Sin importar Porque esta es la ventaja Del método de Arquímedes Sin importar El tamaño de los polígonos De un círculo Siempre que usted divide Siempre que usted divide El perímetro De un polígono de muchos lados Entre su diámetro El resultado De todos los polígonos De muchos lados Es aproximadamente 22 céntimos Siempre que usted Hace esa división Ojo No importa que el polígono O el círculo El polígono de muchos lados Es un círculo epixelado Si usted coge este tambor Por ejemplo Coge el perímetro Y lo divide por el diámetro El resultado siempre Ojo Le da 22 céntimos Pero si en vez Del tambor Usted pone la tierra Y divide el perímetro De la tierra Por su diámetro Le da 3.14 22 céntimos Perdón Y si usted coge El perímetro del universo Y lo divide Por el diámetro del universo Le da 3.14 Y ahí está Esa es la belleza Digamos Que introduce Este número Entonces Sabiendo eso Y sabiendo que la tierra Podemos suponer Muy bien Que es un círculo Entonces el diámetro De la tierra Resulta de manera trivial 40.000 kilómetros Dividido 3.14 40.000 kilómetros Dividido 3.14 Equivale aproximadamente A 40.000 kilómetros Dividido 3.14 12.000 algo kilómetros Pero resulta que Ese es el diámetro Del radio de la tierra En la mitad 20.000 kilómetros Dividido 3.14 El resultado De hacer esta división De dar un radio De la tierra Con un error De apenas 900 metros Y esta es una De las grandes Lacañas de la antigüedad La manera como pudieron Determinar El diámetro De la tierra Utilizando Medidas de sombras En ciudades Egipcias Pero para llegar A este número Repito Tuvieron que pasar Por esta fantástica Relación que existe Entre el perímetro Y el diámetro De un círculo Fue mucho después Fue mucho después Estamos hablando De los años 1700 Cuando la relación Entre la periferia Del círculo De su diámetro Recibió el nombre De pi Y la letra pi Pues obviamente La letra p Del alfabeto griego Viene de la palabra Periferia Y el uso De la letra griega Pues se impuso Repito Fue un matemático En el siglo XVIII El que empezó A usarlas Y después Otro matemático De gran fama mundial Me imagino Que muchos de ustedes La conocen El señor Leonard Euler Euler Un fan matemático Muy importante En la historia Fue el que Le dio Digamos ya La popularidad A la letra griega Aquí para inventar Este mundo Muy bien Entonces es el primer hecho Fantástico No sé si ya resolvieron El problema Ya todos tienen Resuelto el problema Ya con el spoiler Ya no de todo Resolvieron el problema A ver Recojamos las hojas Hagamos las medidas ¿Qué más Es que es Grifas, pruebas Y espectáculos A ver Quien haya hecho El recorte Preciso Que diga Yo gané Yo gané Yo ganaste Ayueveo ¿Quién más ganó? ¿Quién más ganó? Ayueveo Ganó Aquí hay cantidad de cerveza Ayueveo Pero si haces también Depende de la marca de cerveza José José Ah ¿Está la mamá ¿No? 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 A ver Yo veo Ok Ok Entonces tenemos un ganador A ver Otro Otro ganador A ver Dejen de avisar Quien es porque Hay que ver también el problema Excelente Muy bien Bueno ¿Qué método utilizaste? La excisión Ay mira Para caer atrás Mirando Ah Es una belleza Tepiño Nueva Ara Claro ¿Qué hizo? ¿Qué hizo así? Claro Qué belleza de cultura Ay María No me digas papá Dígame tío Hombre ¿Cuál es la mejor manera de envolver una botella? ¿Usted sabe esta relación? El perímetro del tamaño del papel es 3.14 veces el diámetro del orden Entonces pone la botella del orden del papel y marca 3 veces y después punto catorce Que es sencillísimo ¿Qué pasa? Por ahí el peor está Ay María papá Bueno muy bien Esa es una típica demostración para niños de prekinder Que se la he dejado pues por si ustedes tienen de pronto una familia que trabaje en kinder Muy bien Entonces este es Este es Ah aquí hay una animación Ahí está Esta es la definición de pi Ahora Hay una cosa muy interesante Relacionada con eso Y es que nuestro mundo gira alrededor de los círculos Gira alrededor de los círculos Perfecto Una redundancia implícita Gira alrededor de los círculos Y eso quiere decir Que donde usted ve un círculo Esencialmente ve a pi Claro que algunos amigos escépticos dicen No es que usted es un numerólogo Está loco No, nada más ¿Qué pi va a ver? Claro el tambor pi hace Ahí está pi Claro está pi implícito Pero obviamente para fabricar el tambor Y la frecuencia del no sé El tambor no va a depender de pi Pero miren una situación muy concreta En la que pi Funciona en la vida cotidiana Miren que Si usted tiene una rueda Y la rueda Da una vuelta exacta ¿Cuánto avanza? Pi veces Pi veces Su diámetro Entonces resulta que para medir La distancia recorrida por las ruedas Lo único que usted tiene que saber Es el diámetro de la rueda Y el número de vueltas Y el número de vueltas que da Hombre ¿Qué instrumento en el mundo cotidiano Utilizará ese principio? Nada más y nada menos Que un espidómetro Pero la va a cambiar el nombre De espidómetro a espidómetro ¿Cierto? Porque en realidad utiliza pi ¿Cómo mide usted la velocidad O la distancia recorrida por un carro? La mide utilizando El número de vueltas Que da la llanta del carro Hay un contador Que puede ser no sé Una foto Una foto celda O puede ser una cosa mecánica Que mide cuántas veces Da vuelta la llanta Y conociendo de fábrica El diámetro de la llanta Bueno, claro que eso va a depender De si está Y ahí se van a dar cuenta Que las distancias recorridas Con los carros Pueden depender De qué tan infladas Están las llantas De qué tan desinfladas Si usted tiene la llanta Del carro de un amigo ¿Cierto? Todas esas cosas van a determinar Porque usted tiene que conocer Con precisión El diámetro De la llanta Y obviamente Otro lugar donde está presente Es exactamente El experimento Que les acabo de hacer Muy bien Sube ahora una pregunta Y es la siguiente Y esta pregunta Es la que ha conducido A matemáticos A la gloria Pero también Ha conducido A matemáticos Y otros locos A la desgracia Y es Bueno Ya sabemos el valor Que Arquímedes determinó Para el número pi Él utilizó Estos Estos círculos pixelados Estos polígonos Para establecer El valor de pi Y dijo que el valor de pi Estaba entre 3, 14, 0, 8 Y 3, 14, 0, 9 ¿Quién se acuerda De las 12 cifras decimales De pi ya? A ver ¿Quién se acuerda? Las 12 cifras decimales De pi 3, 14, 15 9, 2, 26 53, 59 La hora exacta En la que ocurrió El día de aquí Este año Les resulta que La hora exacta En la que ocurrió Ese día Pero es tan importante Celebrar pendejadas Porque son Son maneras de recordar Cosas que usted Nunca va a recordar Hombre En los exámenes De matemáticos Uno necesita el número pi Obviamente Hasta la quinceava Cifra decimal Y por lo tanto Usted necesita Una manera de recordar ¿Cómo lo recuerda? Bueno A propósito ¿Cuál es que es el récord? Hay un récord Creo que es alrededor De 30.000 dígitos decimales Hay una persona Que se sabe 30.000 dígitos decimales Una persona Que se sabe 30.000 dígitos decimales Bueno Vamos allá Pero son locos Son locos Muy bien Miren que efectivamente El número que ustedes Acaban de recitar Lo que yo acabo de recitar Con su ayuda Está justamente En el intervalo En ese intervalo Pero la pregunta es ¿Habrá un valor? O sea ¿Cuántos números hay Entre 3, 14, 0, 8 Y 3, 14, 29? ¿Cuántos hay? Mil, mil, mil ¿Cómo así? 3, 14, 0, 8 Y 3, 14, 29 No hay 21 números Deberían haber 21 números No Muy bien Ahí empieza la locura De los matemáticos ¿Cuántos números existen Entre estos? Fue Cantor Un matemático muy famoso El primero en decir El primero en demostrar Que entre estos dos números Existen La misma cantidad de números Que entre 0 e infinito De números reales De números con decimales De números reales Hay el mismo número De números reales Entre estos dos números Que entre 0 e infinito A ese número Se lo llama Aleph 1 Inclusive es un concepto Es un infinito Y no es el mismo infinito No es cualquier infinito Hay dos tipos de infinito Bueno Una vez más infinitos También Muy bien El caso es que Está entre estos dos Pero ¿Cuál de los infinitos números Entre esos dos números Entre esos dos números es? En la edad media Otra persona muy desocupada ¿Cierto? En este caso Su Chungunzi Chungunzi Forever ¿Cierto? Estamos hablando de 480 Después de Cristo Hizo un Utilizó un procedimiento Parecido al de Alquímedes Pero utilizó Un número de lados Impresionante Piensen en lo que es En lo que sería Para esta época Hacer este cálculo Este cálculo Pudo haber sido Muy laborioso Porque el número de lados Que utilizó este señor Eran demasiados Vamos hablando de un señor Que no tenía ningún contacto Con Alquímedes Llegó al mismo resultado Llegó al mismo método Y el número que obtuvo Mírenlo aquí A ver ¿Cuáles dígitos Que están los que he escrito Están mal? Exacto El único dígito malo Es el 9 Entonces este señor Encontró 1, 2, 3, 4, 5 6 dígitos decimales 7 dígitos significativos De pi En el 480 Después de Cristo Y a usted no le ha dado El 2 en San Juan Usted sabe solamente 3 Este le llevó ahora En el 480 Después de Cristo Por 800 años 800 Putas años Puedo decir Esta palabra 800 Putas años Este fue El único valor de pi Que conoció Los matemáticos En la historia El más preciso Que hubo en la historia Nadie fue capaz De batir el récord Y una cosa muy interesante Este número que hay aquí Es muy sencillo Simplemente recuerde Dividir 350 Entre 113 Entonces para los exámenes No se acuerde De todas las dígitos Decimales de pi Si no recuerde El 355 El 113 Mañana hace un chance Dos chances Con los dos números Y se acuerda toda la vida Pues si me los gana Y si no me los gana también Entonces este es el número Más Más preciso Digamos que se conoce De fin Esta diapositiva Esta diapositiva Está repetida Muy bien Pero Estamos hablando De que Hombre Por 800 años La humanidad Pudo Determinar Que este número Tenía Al menos Estos 5 o 6 O 6 dígitos Que encontró Pero hombre Los humanos No nos iban a quedar con eso No iban a decir No listo Con esos dígitos Decimales es suficiente No Los matemáticos Los físicos Los astrónomos Siempre quisieron saber Si ese número Terminaba ahí O seguía O si ese era el valor exacto O si el valor exacto Era sin el 9 Pero con un 6 Y como ustedes saben El fin de la historia Es que el número Tiene En realidad Infinitos dígitos decimales Impredecibles Y aleatorios Entonces Surge una pregunta Y es ¿Cómo hace usted Para determinar? Existe una manera Para determinar el número pi Utilizando Algumétodo Una manera de hacerlo Para que lo hagan en casa Esto lo puede hacer Especialmente con niños Alrededor ¿Cierto? Una manera de hacerlo Podría ser Tomar el papel Y aquí sí Hacer la medida Y cortar ¿Correcto? Usted corta Coge una regla Una regla de buena precisión Puede ser incluso Un pie de rey O un ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama eso también? Un calibrador Coge un calibrador Y mide hasta una precisión De décimas de milímetro La longitud Y una precisión De décimas de milímetro Con el calibrador El pie de rey Y el diámetro Y divide Y eso le da pinta Más fácil Decir qué hacer Con una razón muy sencilla Y es que Los papeles Están hechos de A Y resulta que Los átomos De este papel Impiden Que uno obtenga El valor de P y es A ¿Por qué? Porque usted nunca Nunca Por muy buenas tijeras Que compre Las compre Importadas En Estados Unidos En Europa Usted nunca Va a ser capaz De cortar el papel Por donde es Incluso la máquina Más precisa Va a cortar dos átomos Más adelante O dos átomos atrás Gana una caja de cervezas ¿Cierto? Dos átomos adelante Y dos átomos atrás Y si usted se equivocan Por dos átomos La embarra La embarra Puede sacar Incluso tan pocos Dígitos decimales Como los del chino Entonces ¿Cómo se hace? Bueno Hay un método Para hacerlo Y lo va Repito Este método Se puede repetir En la casa Miren Estas relaciones Matemáticas Que todos recordarán Pues como les digo El pre-kinder De la NASA ¿Cuál es el área De un cuadrado? Bueno Todos sabemos Que el área De un cuadrado Es el producto De un lado Por el otro Diámetro Por diámetro ¿Sí? Diámetro No es una palabra Que se utilice Para un cuadrado Pero no va a ver Por qué utilizo yo La palabra Diámetro Para un cuadrado Una manera De escribir El área De un cuadrado Es decir Que el área Es la periferia Del cuadrado Multiplicado Por su diámetro Dividido por cuatro A los que hacen cálculos Ahí en la cabeza Saben que la periferia Es cuatro veces El diámetro Entonces que el cuatro Va con cuatro Y da diámetro Por diámetro No hay problema La casualidad Increíble La casualidad Increíble Es que el área De un círculo También es ¿Cómo pues? El producto De la periferia Multiplicado Por el diámetro Y dividido por cuatro La fórmula Para el área De un círculo Y el área De un cuadrado Es exactamente La misma fórmula Lo que pasa es que En el colegio A algunos que le enseñan ¿Cuál es el área De un círculo? ¿Se acuerda de eso? A mí me dijeron Que el 90% De los asistentes Eran ingenieros Ingenieros físicos Y matemáticos No me entiendes Que no Obviamente El área De un círculo Pues acordar a uno Su mamita Pues sí El área De un círculo Es el producto De pi Por el cuadrado Y ahí está La clave Si yo puedo Si yo Si yo Tengo una relación Ahí está Pi por el diámetro La periferia Es pi por el diámetro Entonces El resultado es Que el área De un cuadrado Es pi Multiplicado Por el diámetro Multiplicado Por el diámetro Dividido Cuatro Pero el producto Del diámetro Por el diámetro Es justamente El área De un cuadrado Y resulta Esta relación Si yo dibujo Un cuadrado Alrededor de un círculo Tocando El círculo En solo un punto Un punto El área Del círculo Que hay dentro Del cuadrado Es pi veces El área del cuadrado Dividido por cuatro Entonces Una manera De determinar Que podría Utilizarse Para determinar El valor de pi En la casa No utilizando La botella Sino utilizando Un cuadrado Sería trazar Estas dos figuras Medir el área Del círculo Medir el área Del cuadrado Y despejar Pi es cuatro veces El área del círculo Dividido el área Del cuadrado Obviamente Esta presentación Está disponible En internet Para que ustedes Repitan todos los cálculos Y que puedan Aquí viene La parte divertida Listo La parte divertida Es La bolosa Resulta que Uno de los métodos Más utilizados Por los matemáticos En especial Por los físicos Después que fueron Los que inventaron Los físicos Los que inventaron Los métodos más Marihuaneros En matemáticas En matemáticas Con el rigor El teorema Etcétera Con los físicos Siempre están jugando Pendejadas Por ejemplo Rayuela o bolosa Como siquiera Que le llame Hago Ese juego Miren este juego De rayuela Que lo lleva A uno pi Entonces El juego de rayuela Que lo lleva a uno pi Consiste en lo siguiente Yo le propongo Yo le he propuesto Para que lo instale En todos los colegios En Medellín A la entrada Al colegio Usted dibuja Un cuadrado Y dibuja Un círculo Inscrito Adentro del cuadrado Y cada niño Que entra al colegio Tira una moneda La que quiera 500 mil pesos La tira ahí Y le dicen Que es para pedir No sé Deseos Para que le vaya bien En el año O una cosa así Y todos los niños Cada vez que entran Tiran la moneda Obviamente eso está Digamos rodeado Por una cerca eléctrica ¿Cierto? Para que las monedas Se manejan ahí Que a diferencia De lo que pagan Las monedas En todas las fuentes del mundo Aquí se las roban ¿Cierto? No sé si en el parque De Bolívar Habrá monedas adentro Pero yo voy Siempre voy allá A las fuentes No sé En Europa Uno va a ir Las monedas ahí Por décadas Después llega La municipalidad Y se las lleva Pero miren lo que sucede Si usted lanza monedas Durante años Dentro de esta figura Geométrica Resulta que Aparece de forma natural El número pi En este ejercicio Si usted cuenta Cuántas monedas Cayeron Cuántas monedas Cayeron dentro del círculo Y cuántas monedas Cayeron dentro del cuadrado El número de monedas Que caen dentro del círculo Es proporcional Al área del círculo Y si cuenta El número de monedas Que caen dentro del cuadrado Ese es proporcional Al área del cuadrado Entonces si usted divide Esos dos números Y lo multiplica por cuatro Por la fórmula Que está atrás En caso de uno Entonces el resultado Es justamente El número pi Mire Yo solamente tiré Cuarenta y un monedas A mi cuento Obviamente como imaginarán Si uno no tira cuarenta y uno Sino quinientas Mil Cinco millones de monedas Ah no Haciendo platica Allá entran al colegio Y tumban números Para robar las monedas Pero imaginen Un millón de monedas En un colegio En Medellín Usted va empezando A tener El número pi Con una precisión Arbitraria Ahora Pero las monedas Imaginense Años enteros Para llegar a la precisión A la mitad de la precisión De este chino De este chino De la Edad Media Hombre Es muy difícil Pero resulta que hoy en día Tenemos A nuestra disposición Computadores Podemos formar un computador Los computadores mantienen La mayor parte del tiempo desocupados Se calcula que el 95% No hombre Este número lo calculé En la época En la que no había Facebook En Twitter A ver hombre Cuando no había redes sociales El 95% De los computadores De la Secretaría del Mundo Se mantenía Perdón El 95% del tiempo De un computador de Secretaría Era desocupado Entonces era un problema Energético terrible Y ahí fue cuando Inventaron proyectos Como Cepi At Home Que es un proyecto En los que Hay un protector de pantalla Y cuando la secretaria Se va a orinar Se prende el protector de pantalla Y empieza a hacer cálculos A cálculos científicos Y hacían hecho cosas Están descubriendo hoy en día Drogas Drogas para el SIDA Utilizando cálculos Hechos en computadores De secretarias Bueno Ahora ya no ¿Por qué? Porque ahora la secretaria En vez de irse a orinar Es que hay en dos Facebook Entonces ya Es el 5% del computador Hay mucho Mucho tiempo De computador en el mundo Y estos computadores Pueden a la velocidad De lo que le toma Un rayo de luz Pasar de un lado A otro Del procesador Tirar monedas En un sitio Es de una manera Es de una manera Parecida a esta Como los científicos Los matemáticos Los físicos Los astrónomos Han empezado a obtener Han empezado a obtener Valores mejores Del número Del número No es exactamente igual Bueno Pero hay un problema Por muy computador Por muy computador que usted tenga Así tenga el computador Más poderoso del mundo Usted necesita Infinitas monedas Si quiere obtener El valor exacto Del número pi Además podría darse Que usted llegara Y después de lanzar Mil millones de monedas Ya llegara un punto En el que el número pi Empezara a ser Cero Cero Y usted viera Que no hay avance No hay avance Que el número pi Podría terminar La pregunta es ¿Puede terminar El número pi? Es decir Yo mostré 12 cifras decimales Pero el número pi Podría terminar En algún lugar Puede terminar El número pi Hay una manera Hay un final Para el número pi La demostración De que no es así Obviamente No lo voy a hacer aquí Pues Si bueno Hoy es parte En teoría de números Aunque no se necesita Pues Segundo No hay tiempo ¿Cierto? Para hacer una demostración Ya me he gastado A subir este tiempo Con golosas Y tercero Hay una manera De aproximarse A esa idea Que es increíble Ojo Primera idea asombrosa De esta conferencia Que yo quiero que se lleven Todos los círculos Del universo Satisfacen la misma relación Perímetro dividido Y la segunda idea asombrosa Es que los números de pi Los dígitos de pi No terminan Y son completamente aleatorios La primera idea asombrosa Es una idea Que usted se traga Y que usted puede comprobar A probar Todos los círculos de la casa La segunda idea asombrosa Viene de acá Pi termina o no termina Miren la demostración De que pi O una próxima De que pi no termina Pintan un círculo Sobre un papel Usted pinta el círculo Sobre el papel Muy bien Muy bien Y a continuación El reto es el siguiente Dibuje sobre el papel Este sería un concurso Un concurso Ya nos va a una cerveja Y no que le damos Un carro Bentley Forrado en diamantes ¿Cierto? Con el papel Sobre el papel Ojo Es un concurso Es un concurso Para dar un carruel Bentley Forrado en diamantes Sobre el papel Y usted dibujó un círculo Y el reto es dibujar Al lado del círculo Un cuadrado Que tenga exactamente La misma área Del círculo ¿Sería usted capaz De dibujar Un cuadrado Al lado del círculo Que tenga exactamente La misma área? Entonces todo inmediatamente Tenía que en el celular Con la calculadora científica Y el piezo Papel milimetrado Y el puta Con un cuadrado Y aquí No, ojo El reto es La condición Es que no puede utilizar Sino Un compás Y una Y una Y una escuadra Solo utilizando Compás y escuadras Les presento El compás y las escuadras Se le llama La calculadora De la antigüedad La calculadora De los geómetras En la antigüedad Si alguien quería Hacer un cálculo Era punta De compás y escuadra Y en la antigüedad Cuando algo se podía hacer Con compás y escuadra Lo que se estaba calculando Era exacto Porque el compás y la escuadra Pues obviamente Dependiendo del compás Uno de los compás Que venden en el éxito Oiga, no volvió nadie Un compás bueno Yo compro Un compás cada semestre Para mi hija Y no hay un solo Y un puta compás Bueno, hermano O sea, en mi tiempo La mayoría de los compás Se me acuerdo Imagina un compás De buena calidad Y una escuadra De buena calidad Y usted puede Si usted puede hacer esto Si usted pudiera hacer esto El área del círculo Se podría demostrar Es un número exacto Un número exacto Ese problema Ha perseguido A los matemáticos Por toda la historia Hasta que alguien Demostró que no era soluble Y entonces Los matemáticos Dejan de intentar Pero hay unos locos Que no saben Y siguen intentando Los hibeputas Y nos lo ve por ahí Con el hibeputa compás Y están los matemáticos Viendo estos jugadores ¿Qué les pasa aún? Vean, esta es una de las aproximaciones Una aproximación fantástica No la voy a explicar Pero miren como es Un círculo Se traza un diámetro Construye un triángulo Y traza un círculo Que tenga como diámetro Este lado Y el círculo que hay Esa luneta que hay de arriba Tiene un área Que se relaciona Con el área Por el área De este triángulo Este es un método fantástico Y se le debe hipócrates Pero resulta que Este método demuestra Que uno puede construir Un cuadrado Con la misma área De la luneta Pero no el área Del círculo No hay Absolutamente Ninguna manera Utilizando Un compás No lo intente Bueno, no mentes Que no pongas Se lo intenta dar Y que les caiga muy mal Que muchos enemigos Están suyos Dígale Hijo puta Yo no te vuelvo a hablar Hasta que no me hagas Este problema ¿Cierto? El día que te vuelvo a hablar Algo así No hay ninguna manera Y eso significa Que el área De un círculo Que acuérdense Que es pi Por el diámetro Por el diámetro De dividido 4 No hay absolutamente Ninguna manera Para hacer esa construcción ¿Y eso qué significa? En palabras de los matemáticos Eso significa Que el área de pi No es exacta O que el área de pi También se lo dice Es un número trascendental Trascendental Y los números trascendentales Tienen una propiedad Muy La propiedad De ser también Conocidos O de ser todos Números Irracionales Pi Es un número Irracional ¿Qué se entiende Por un número irracional? Un número irracional Es un número Que no se puede escribir De manera sencilla Como un fraccionario Ah pero como hacía Aquí me lo dijo Cada 22 sobre 7 A ver ¿Cuál era el otro número? El del chino 355 133 ¿Cierto? Ah me olvidó Sacas un celular Y tal Y consulta En Google ¿Ves? No Dejen Sacas un celular 355 Y 203 Bueno Los números que se pueden escribir De forma exacta Se llaman racionales Los números que no se pueden escribir Se llaman irracionales Y una de las características De estos números Es que tienen Dígitos decimales Sin fin Y sin patrón Reconocible Miren los dígitos de aquí ¿Ven algún patrón? ¿Ven aquí? 4 treces que se repiten La fecha de algún matrimonio ¿Cierto? ¿Ven aquí? Nada No hay absolutamente Nada En ese número Bueno Usted puede expresar este número Por una fórmula sencilla Pero esa fórmula sencilla Para el número irracional O sea Una de las características básicas De fin Es que no se repite Usted podría hacer Concursos internacionales Para que se recordaran Las cifras decimales Y siempre había Habría alguien Que se acordara De un dígito más A propósito Hace pocos días Se murió una señora De 137 años Es el Guinness Records Ciento Y por putas 37 años Yo no sé si ustedes Entienden lo que son 137 años Pero yo sí Bueno Son muchos Son muchos A esa viejita Le tocaron Las guerras mundiales Les tocaron Guerras en Estados Unidos Le tocó cuando Cuba Los Estados Unidos Le robaron a Puerto Rico Tocó de todo Bueno La pregunta es ¿Hay manera de romper Ese récord? Pues claro Día de mañana Otra japonesa Vive 138 años Y ganó Es más 137 años Y un día Sí Hay manera de romper Ese récord Sí También hay La pregunta es Que los biólogos Saben Que si congelamos La medicina Los avances de la medicina Actualmente No hay manera De pasar de 140 años Ya lo han visto Todas las curvas Todas En 140 años Todos los humanos No nos morimos Y no nos morimos Porque Ah no es que el viejito Que peda Dejen morir al viejito No No morimos Porque las células Del cuerpo Se suicidan Yo le pasé 40 años Pero 140 años Tan suicidio Llamada apoptosis celular Es una cosa Que está programada En nuestros genes No hay manera De batir el récord De 140 años Y el día Que viene el récord Anuncio Una persona Que vivió 142 años Puta Le devuelvo la plaza No sé Lo invito a todas A cervezas Ok No hay manera Pero Compí Siempre hay manera Ah que hubo Un chino Que se acercutó De 65 mil Yo me acuerdo De 65 mil uno Ah y el de 65 mil Siempre habrá manera De recordar Más dígitos de pi Ahora Hay un detalle delicado Que después Alguien Cuando hablaba de pi Me recordó Y es que Atención Pi vale 3 O sea Para un niño Usted lo ha explicado A un niño de 5 años Cuánto vale pi Usted le dice 3 Ojo al niño Con 3.14 Espera no Que el niño No entiende Cuál es el punto Cuál es el punto En la explicación Usted le dice 3 Y se quedó Así eran los egipcios 3 No joda Y con eso armaron No Hiciendo Agricultura Del Olinto Ahora Si usted es más desocupado Pone el punto 14 Para joder a los pelados En el colegio Pero una cosa increíble Yo les puedo apostar Lo siguiente Les puedo hacer una apuesta Y me voy a dar Cojan a todos los pelados De décimo de bachillerato De Medellín Cojanlo a todos Y díganles Que le digan El valor aproximado De pi Y todos le van a repetir 3.14 Yo estoy absolutamente seguro Que el 90% De los pelados De décimo de bachillerato De Colombia No saben que pi Es aproximadamente 3 Es muy raro Los profesores No les enseñamos A los muchachos Que es 3 Sino que les enseñamos 3.14 15 92 ¿Cierto? Y somos orgullosos Enseñándose a huevonada Cuando la huevonada Parece una palabrería Es como aprenderse El himno nacional Es una cuanta estroga Si saben ustedes Yo me las hace las 15 Me las había Pero esta cabana De números Son inútiles 3 es el número importante Este diagrama Lo muestra bien Todos los dígitos Que hay de ahí para abajo Son una porquería Sincerable Este 8 Que aparece por aquí Es un 8 diminuto Comparado con el primer 8 Que aparezca en la pina ¿Cierto? Los dígitos de pi No valen lo mismo Es muy cómodo Confundirse Cuando ve pi Escrito así Hay huevos Fórmulas Cada vez más Ya es que no Aquí tengo un amigo Matemático No quiero que me tome por mano Tercera cosa sorprendente De pi Antes de contar La historia Final Antes de ir A la serie De historias finales A pesar de todo Lo que acabo de decir Sobre pi Y el hecho De que los dígitos No se repiten El hecho De que no hay patrones Etcétera Los matemáticos De todos los tiempos En particular Este señor De peluca Encontraron Que hay maneras Muy sencillas De calcular pi No tirando No tirando monedas En una En una golosa Rara Sino utilizando Fórmulas como esta Miren esta fórmula Ahora si vieron Ya el patrón Esta fórmula Fantástica Ya vieron el patrón El patrón es Es muy sencillo 1, 2, 3, 4, 5 1, 3, 5 Los números impares Y los números Naturales Si usted se acuerda De esta fórmula No hay pro Es porque lo corche con pi Usted le dice ¿Cuánto vale pi? Es pero pro Usted empieza Cuatro Dividido Uno Más Una Usted escribe la fórmula Ahora Esta fórmula Continuando las infinito Le da Todos los hijos Dígitos Decimales Yo utilizo mucho La palabra Es la manera De amplificar Y amplificar Es un amplificado Natural O aquí no le he ido El micrófono El hijo de puta Me sirve para amplificar Pero el sentimiento Que tengo adentro Todos los hijos De puta Dígitos Decimales De fin Todos Salen de esta fórmula Todos Eso quiere decir Que por despelotados Que parezcan Son predecibles Completamente Cada dígito decimal En cada posición La posición Un billón Sale de una fórmula Como esta Miren esta otra fórmula Para que se la recuerden Toda la vida Sencillita Vean Uno Tres Cinco Siete Nueve Once Trece Con el cuatro Arriba Y con el más Y el menos Y el menos Y el menos Se acuerdan de esta fórmula Y saca pi Con todos los dígitos decimales En realidad Estas dos fórmulas Que acabo de mostrar Son justamente Las que utilizan hoy Los supercomputadores Para determinar El valor de pi Hasta la cifra decimal En este momento Van en cuatro billones De cifras decimales calculadas Cuatro billones Y han utilizado Supercomputadores Ustedes saben Que es un supercomputador Un supercomputador Es una máquina Que necesita Una central hidráulica Eléctrica Solo para enviarla Eso es un supercomputador Si ustedes han tenido Máquinas poderosas En su casa O en su oficina Nosotros tenemos Este El dicho De que Un computador poderoso En la oficina Es suficiente Para calentar la oficina O sea No necesita aire acondicionado A aire acondicionado O calentamiento Para calentarla Y para Volverla a la oficina Inviable Invivible Acústicamente Un servidor poderoso En una oficina Es horrible La vida es imposible Están utilizando Esta gente que no sabe Nada de ecología Están utilizando Son monstruos Los servidores de Google Tienen de verdad Hay un En la sede de Google Creo que En Estados Unidos No recuerdo donde Tiene al lado Una centralizma eléctrica Para enfriar Y alimentar de energía A los supercomputadores Que nos ayudan A buscar en Google Pues bien Sepan y entiendan Que esa gente Está haciendo esta Puebla Está jugando Está calculando Los dígitos decimales De pi Lo que hay aquí Creo que son Alrededor de 10.000 dígitos decimales De pi 10.000 dígitos ¿Cuántos hay aquí? En esta camiseta En esta camiseta Hay mil dígitos decimales De pi Recuerden Se han calculado Aproximadamente 4 millones De millones De dígitos decimales De pi Surge una pregunta Pregunta que ha vuelto Locos a los matemáticos Y a otros por igual Se puede jugar Una lotería Con los dígitos de pi Hay cosas especiales Hay números de lotería En los dígitos de pi O los dígitos Son completamente aleatorios Bueno, como los dígitos De lotería también Bueno, eso no lo entiende La mayoría de la gente Los dígitos de lotería También son aleatorios Son los números de pi Completamente aleatorios Si usted contara Una manera de saber Si son completamente aleatorios Es contar En 10.000 dígitos ¿Cuántos unos hay? Si hay Más unos que 7 Ay, puta Alguien hizo pi Tiene un fetiche Con el uno El huevón Le metió a eso En 10.000 dígitos 9.000 números El uno Tiene algo especial En el universo O si tiene más 7 ¿De qué esperarían Ustedes más que hubieran pi? 7 3 Unos números de la suerte ¿Sí o qué? El 5 Bueno, se han hecho ya estudios Y miren lo que han encontrado Con 200 dígitos decimales 250 dígitos decimales De pi Esta es la frecuencia El número de veces Que aparece cada dígito ¿Sí ven? ¿Cuál es el que más aparece? A ver, para que Ahora de adelante No, yo no El número de mi suerte ¿Es el número 8? ¿Qué número de mi suerte? ¿Cierto? El número de mi suerte Es el 8, véalo El 8 aparece más O está listo 8 Vamos por el 8 Pero son más de 250 dígitos Claro, metiamosle a su 500 dígitos En 500 dígitos ¿Cuántos? ¿Cuál es el que más aparece? El 1 El 1, véo, puta Listo Ya no, me cambié Me cambió mi vida No más 8 Ya ahora de adelante Solo una mujer Un hombre, ¿cierto? El 1 es el número De mi vida ¿Cierto? El 1 Son 500 Bueno, ¿qué esperaba? 750 Normalmente mucho Sigue ganando el 1 Ya, hay algo especial Ya De 500 a 850 Hay algo especial Para llegar a este A 750 dígitos de pi Se necesita un computador Un poquito potente Un poquito potente Con 1000 dígitos Hay, por puta No se está haciendo algo raro ahí El 1 sigue ganando Bueno Con 3000 millones de dígitos Esta es la frecuencia De cada uno Con 3000 millones de dígitos Todos los putas números Aparecen el mismo número de veces En 3000 millones de dígitos ¿Eso qué quiere decir? Que Dios, si existe y creó pi Es un tipo inteligente El tipo simplemente me va a decir Cogí un ángel y le empezó a editar 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A la sal, weón A la sal, weón Porque, ah, lo reto Yo enseño computación también en la universidad Y una de las cosas que yo le he enseñado a los muchachos Es que no hay Absolutamente ninguna manera De que usted piense un número aleatorio No hay absolutamente ninguna manera ¿Qué es ese número? ¿Qué es ese número? Otro Otro ¿Cuánto? 9, 10, 15 9, 10, 15 El primero, más pequeño El segundo, el que sigue Después 15 10 y 15 Son muchos ¿De 5? Claro, está en la tabla de 5 Yo les puedo poner a ustedes A decir números aleatorios No hay ninguna manera No, lo que es todo Es que no hay computador tampoco Que sea capaz de dar un número aleatorio La única manera de generar números aleatorios Es la naturaleza La desintegración de un núcleo radiactivo Que generar números aleatorios Los rayos cósmicos que llegan a una cámara fotográfica Son números aleatorios No hay maneras muy naturales De producir números aleatorios No es eso Que Dios empezó a dictar 4, 5, 7 Tampoco Que Dios también tiene sus computas sesgos Este número es especial Este número es completamente aleatorio Y hay una cosa fantástica En el hecho de que sea completamente aleatorio Y esta es La cuarta historia fantástica Y es que si todos los dígitos Del 0 a 9 Aparecen El mismo número de veces Quiere decir Que cualquier otra secuencia de dígitos Aparece el mismo número de veces 111 Aparece el mismo número de veces Que 327 327 aparece el mismo número de veces Que 999 Coja 4 dígitos Voy a coger el teléfono de mi caja 3, 47, 46, 31 Aparece el mismo número de veces Que el teléfono de su casa El mismo número de veces ¿Y eso qué significa? Eso tiene una consecuencia interesante Y es que usted puede buscar Cualquier número en pie Cualquiera Cualquiera O sea, piensa en la fecha En la que usted conoció con su novia No la conoce su novia, ¿cierto? En la fecha exacta Y la hora exacta En lo que se dio en el primer beso ¿Cierto? Son más o menos 12 dígitos 12 números Y usted los puede buscar en pie Ahí está ¡Ay mi amor! ¿Cierto? Bueno, eso es un poco Siento un poco sexista Pero es porque las mujeres Tienen la capacidad de recordar Hasta 12 dígitos ¿Cierto? ¡Ay mi amor! ¿Cierto? Nuestro primer beso está en pie No es romántico No levanta con eso No levanta con eso Nuestro primer beso está escrito en pie ¿Pero dónde, huevón? ¿Dónde? Hay una página en internet Búsquensela La llama Piquet Donde usted puede buscar El número que quiera En pie Entonces yo he buscado ahí La cédula mía El teléfono en mi casa Mi celular Todo, todo, todo Hay un problema Solamente hay Guardados en la página Solamente hay guardados A veces está ahí el número 300 millones de dígitos Ay no, poquito Huevón 300 millones de dígitos 300 millones de dígitos Significa que usted Solamente puede buscar O sea, puede tener Una probabilidad O puede encontrar Al menos una vez Números que tengan Esto es 10 a la 8 8 dígitos ¿Cuántos que tiene un celular? 10 10 Es posible que algunos Me encuentren en el celular Pero la mayoría no Cédulas Yo creo que la mayoría Los queda aquí Pues porque entraron Y tomaron cerveza Pueden encontrar sus células ahí Pero que los pelados ¿Pues qué células Tienen? ¿Vos tenés células? No, no De 8 De 8 De 8 Aquí no falta El que tiene de 7 Cédulas de 7 dígitos Bueno, ya estamos hablando De palabras mayores ¿Cierto? 7 dígitos Es el número de células De mi papá De 7 dígitos Bueno, resulta que Usted puede encontrar Hasta números de 8 dígitos La probabilidad de encontrar Estas cosas en pi Es increíble Hay una historia muy famosa Sobre encontrar dígitos en pi Se cuenta de Richard Feynman Que una vez le dijo A los estudiantes Conocí obviamente todo eso Y le dijo Ya hombre Qué bueno sería En esa época No existían No estaban calculados Santos dígitos de pi O bueno No los conocían en realidad Qué bueno sería encontrar Un punto en pi En el que se repitieran Ahí están 6 veces el número 9 6 veces el número 9 Y así Si lo encontramos Muchachos Le decían en sus clases Empezamos a dictar El número pi Entonces el punto 14 Nos lo acordamos Hasta que lleguemos A ese punto Y en ese punto decimos 9, 9, 9, etc Y todo el mundo Va a quedar sorprendido Porque usted Claro Encontró el punto Bueno No sé que el punto Se llama el punto de Feynman Tiene 6 dígitos Y lo que eso significa Es que usted tendría Que aprenderse En promedio Un millón de dígitos de pi Para llegar al punto de Feynman Ni Feynman Era capaz de hacer eso Lo más increíble Es que cuando uno busca Los dígitos de pi El punto de Feynman Está en la posición 762 Y eso se lo aprende A cualquiera 722 dígitos Entonces los retos Los retos Que se aprendan Los 762 primeros dígitos de pi Y resisten a pi Hasta el 762 Cuando llegan 723 Digan 9 9, 9, etc Con eso Que no consiga trabajo Con esta peorna Pero olvídese Olvídese Bueno Vamos en bajada Vamos en bajada Ahora Pregunta Pregunta Toda esa Pornografía Digamos Ese morbo Nerdo De buscar 4 billones de dígitos de pi Tiene algún propósito útil Interesante en la vida Sirve para algo 4 billones de pi Sirve para alguna Miercoles Ese 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 Coso Pues les cuento lo siguiente No No sirve para nada No sirve para nada Están técnicos prácticos Por la siguiente razón Miren este Este dato Este dato Como se me imagino Que todos ustedes saben Repito Desde la NASA El volumen de una esfera Es aproximadamente No Es exactamente igual A pi multiplicado Por el cubo del diámetro De 1,2,6 Esta es la misma fórmula De 4 tercios De pi por el grado a la 3 Que yo no entiendo Por qué la enseñaban así Y 4 tercios Maricada Pi Por el cubo del diámetro De 1,2 Además yo no entiendo Por qué hablan de radio No es para qué radio Miren el radio de esta botella Trabajan con un ojo Huevón Encontrando el centro A poderme ir del punto radio Entonces a mí me gusta más El diámetro Entonces pi por el diámetro Del cubo Dividido 6 Muy bien Vamos a utilizar esa fórmula Para determinar El volumen del universo observable El universo observable Mide De extremo a extremo 96.000 millones De años cruz De extremo a extremo Yo no sé si ustedes Sabrán que son 96.000 millones De años cruz Yo tampoco sé Qué es esa coronada De corazón Pero yo las escribí Y les digo Es mucho Es mucho 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 El universo Tiene apenas 13.800 millones De años Entonces No habría tiempo En la historia del universo Para que un rayo de luz Viajara de un extremo Al otro ¿Cierto? En toda la historia del universo De ese universo Muy bien Entonces vamos a calcular El volumen del universo Para un universo tan grande Debo utilizar el valor de pi exacto Para que me dé el volumen exacto Miren Si yo utilizo En la fórmula del volumen del universo Utilizo pi Con 100 dígitos Con 100 dígitos decimales Solamente 100 Ahí me equivoqué Con 100 dígitos decimales El volumen del universo Me da El volumen real del universo Con un error igual Al volumen de un atlas A ver Otra vez No, no Yo esperaba Pre-infartos Ahí Esperaba Shocks No, no El volumen del universo Es muy grande Empezamos por ahí Un ato Es muy pequeño ¿Sí entienden? Entonces Yo soy un científico Esteban por ejemplo Sabe bastante bien Cuál es el diámetro del universo 96.000 años luz Y se sabe hasta No sé La séptima cifra decimal ¿Cuál es? Calcula el volumen del universo Una misérea Como yo Bueno, como ustedes Entonces Una misérea Calculamos el volumen del universo Pero Oh, oh, oh Problema Utilizamos solo 100 dígitos de pi O sea Estamos equivocados Estamos equivocados Por 4 billones menos 100 Y multiplicamos Hacemos la fórmula Y el volumen nos da El volumen del universo Menos el volumen de un ato Eso quiere decir Que usted con 100 dígitos decimales Puede hacer cálculos Con una precisión De átomos En cosmología ¿Para qué Puta Necesita usted 4 billones de dígitos decimales de pi ¿Para qué demonios Necesita usted 4 billones de dígitos decimales de pi? No tiene nada que ver Con la vaca Ni con la agricultura La vaca es otra historia La vaca es otra historia La vaca es otra historia Hasta la cifra 3.000 millones Todos los dígitos Aparecían el mismo número de veces Pero los matemáticos saben Que hasta que alguien No demuestre De forma Deductiva O inductiva Que Los números Se repiten Con la misma frecuencia Hasta el infinito No van a quedar Tranquilos Entonces uno le dice ¿Pero 4 billones no te sirve? No No A mí no me sirve 4 billones Me sirve infinito ¿Y cuánto hay de 4 billones infinito? ¿Cuánto me va a demorar? Todo el hipotista El resto del universo El poder de las matemáticas Es la capacidad De demostrar cosas Sin tener que ir Y Digamos A votar todo Los matemáticos No han podido Entonces una de las maneras Que están utilizando Los matemáticos Es diciendo Bueno Si llegamos a un trillón Pues Bueno De pronto sí Un trillón sí Pero un billón todavía Muy poquito Entonces una manera Una cosa Para calcular Es utilizar los números de pi Para demostrar que pi Realmente tiene distintos decimales Pero ese propósito Es bastante Marihuanero El otro propósito Es un propósito tecnológico La mayor parte De los computadores Supercomputadores Del mundo La mayor parte De los supercomputadores Del mundo Que utilizamos Para buscar en Google Para guardar las imágenes De Facebook Lo primero que uno hace Cuando los destapa Que los trae a uno a la casa Y uno los destapa Y lo prende Y uno dice Bueno ¿Funciona esa huevonada o no? Ah Ponga a correr El programa de pi Y entonces uno llega Listo O sea Calcúleme pi Y usted se va A una semana Y si a la semana A huevonada Tiene mil dígitos calculados Usted vuelve a huevonada No, marihuana No sirve sano Es también una cosa de calidad Algo que calcule Cuatro billones de dígitos de pi En Japón Lo están calculando así Aquí en Medellín También tiene que ver así Muy bueno Entonces Resulta que el cálculo De los dígitos decimales de pi Es una de las primeras pruebas Que le hace un computador Para medir su capacidad Sigue siendo igual de marihuanero Porque pi Pues es marihuanero Pero el hecho de Determinar la calidad De un computador Es Bien Bueno La historia final A ver cuántos iban Cuatro Vamos para la historia final Cinco La historia final Es La historia Digamos La historia que Un poco Me ayuda a mí A enseñarles O a decirles a mis amigos Por qué Yo ando por la ciudad Con una camiseta de pi Y siempre obtengo miradas extrañas Este tipo que hace Con un puta número En la camiseta Y si no yo quedando con un agro Porque quiero Imagínate Más peligroso Más peligroso A mí solamente me caen La historia más asombrosa Que tiene que ver con mi área Con la física Que es la astronomía Surge la pregunta De si pi Es solo Una abstracción Una marihuanada De matemáticos Una cosa para hablar Así Hacer conferencias Y tomarse unas cervecitas O si pi Tiene realmente Algo que ver Con el mundo Con el mundo real Entonces todo el mundo dice No, pues claro que tiene que ver Con el mundo Donde hay un círculo Está a mí Donde hay una esfera Está a mí El problema es Que encuentre Un círculo Y una esfera Donde hay un círculo Hay una esfera perfecta Yo no estoy desconectando En esta historia Este es un chiste muy famoso Entre físicos Estos son chistes como De Bill Bantyori Y es que Está el chiste De que Reunieron a un A un veterinario A un químico Y a un físico Y les tenía que calcular Con absoluta precisión Cuantas pacas De héroes Tenían que comer Una vaca Y el veterinario Dice No, las vacas Tienen un metabolismo De tal tipo Son animales De tal Ah, fue puta Ya le he tres pacas Y se comió dos pacas Y me dio Y me dio Y me cinta Pues llegó el químico No, fue puta Cogió las reacciones químicas La entalpía En el estómago Dos pacas Dos puntos Ocho pacas Y se comió dos pacas Puntos siete Y fue puta Y llega el físico Y dice Ah, fue puta Yo como A ver cálculo Bueno Bueno Supongamos que la vaca Es esférica ¿Cierto? Peremos por suponer Que la vaca es esférica Claro Entonces, ¿cuál es el volumen De la vaca? Pi multiplicado Por el diámetro De la vaca Puta ¿Dónde es una vaca Esférica? Entonces Muchos dicen Pi no tiene que ver Con la realidad Porque es una idealización Que tiene que ver Con esferas Y círculos Ese tambor No es circular Y esa es la pregunta Entonces ¿Hay algo De pie en la naturaleza Que no tenga Círculos y esferas? Y la respuesta es Por supuesto Y eso no comprende No hay Círculos y esferas En el río Amazonas Bajando hacia el Atlántico Y sin embargo En el río Amazonas Es tapir La mayoría de los ríos Que tienen números Que tienen meandros Si usted calcula La distancia Recorrida sobre el río Y la divide Por la distancia Línea recta Me divide en Google Earth La división De estos números Tapir Experimento para hacer En el Amazonas No hay círculos Debo para Amazonas Y le dice al señor Marquero Vamos a arrancar de aquí Y me va a decir Cuánta distancia recorro Y uno como mide A ver un barquero Cómo mide la distancia Yo no sé Saca una puta rueda Ahí Ah pi Ahí está pi Bueno Saca la rueda Yo no sé cómo Medirán los barqueros Una distancia Y usted se va Y recorre Que se yo Veinte kilómetros En el río Veinte kilómetros Listo Entra con goler En el celular Inteligente Sin señal Y mide la distancia En línea recta Desde donde arrancó Hasta donde fue Y divide los dos números Y le da Pi huevón Hasta los paseos En el Amazonas Este es otro lugar Donde está pi Pero este sí es Pi la comida El volumen de una pizza ¿Cuánta pizza come uno? Pi multiplicado Pi multiplicado Por el radio de la pizza Multiplicado por la altura De la pizza Pero bueno La pizza Bueno Miren Ese es un chiste Bien A esta altura del paseo No necesita nerviosita Para aguantar esos chistes Pero Otro lugar donde está pi No hay esferas Y no hay círculos Repito No les estoy hablando De la periferia De ninguna mierda Les estoy hablando De ríos Ríos hechos De verdad Agua que viene De las montañas Y que abre caminos De la tierra Eso no Él no está pensando Hay pipi No, no Ya brona Y ahí sale pi Vean este otro Un péndulo Con una cuerda Bien larga Tan la cuerda De un techo Así se podría hacer Es más aquí Aquí lo que vamos a hacer Es un péndulo Una cuerda Tan Corral Con un parlante Listo Con el parlante Y lo hacemos osilar Tan La idea es que no osila Muy amplio Si osila muy amplio Aparecen unos efectos físicos Que ya osilan En toda la historia Usted lo hace osilar Por ahí Digamos No sé Para esta longitud Un metro Y usted lo puede osilar Si usted Mide el periodo De este péndulo Cuanto se demora En dar una oscilación Lo multiplica Por la gravedad 9.8 En el colegio Es otro número Que le llaman 9.8 Y es 10 Pero bueno No hay .8 El cuadrado De periodo Por la gravedad Y lo divide Por la longitud De péndulo Le da 4 veces Pi al cuadrado Y entonces me pregunta ¿Dónde está la bolita Ahí? O sea ¿Dónde está El círculo En un péndulo? Y así es Me gusta 4 pi al cuadrado ¿Qué tiene que ver Pi con la sala? No Hasta en la sala Está en la comida Listo Este es Nada de chiste ¿Qué tiene que ver Pi con la sala? Pi con la sala Yo no sé si ustedes Dejan que la sala La sala es una molécula Pero en realidad es un cristal Hecho de átomos De sodio y de cloro Pero los átomos Tienen una cosa muy especial Es que hay uno que es muy agayudo Y otro que es muy dadivoso En este caso El agayudo es el cloro Y el dadivoso es el sodio Entonces en una molécula De 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 sodio Hay dos partículas Una cargada negativamente Y una cargada positivamente Que son los dos iones Y esos dos iones Mantienen juntos Y cuando usted coge Un grano de sal El grano de sal No se le deja aparecer De la mano Por la fuerza de atracción Que hay entre esos dos iones Ah pero te dice esta Pi Porque los iones son circulares No, los iones no tienen forma Esa es la mecánica cuántica Esa Pero nada No tiene forma Entonces ¿Dónde está Pi? Resulta que si usted multiplica Eleva al cuadrado La carga de cada iones Y la divide por la fuerza de atracción Por el cuadrado de la distancia Le da Cuatro Pi De una idea Ah que este tipo Está buscando coincidencia numerológica Ah ya me pillé la No No Todos los que hayan estudiado física Reconocerán en esta Una ley física bien conocida Ahora ustedes dirán No pero es que Pi Aparece ahí Es por pura casualidad O cuando hacemos una No no Cuando hacemos una próxima No no El Pi aparece naturalmente En la sal Está escrito Pi Usted podría medir Pi Utilizando átomos de cloro y sodio La carga Un poquito difícil manipular Pero ahí está En los burdeles está Pi En los burdeles está Pi En una lámpara de neón está Pi Y la razón es la siguiente Resulta que la luz Que emite Una lámpara de neón Aunque parezca un rojo Muy muy neón Rojo neón Ustedes ponen rojo neón ¿Cierto? Un rojo neón No es exactamente neón No es exactamente rojo Y no es exactamente rojo Por un fenómeno físico Que tiene que ver con el hecho De que Ustedes saben que la luz Es emitida cuando los electrones De los átomos Pierden energía Entonces usted llega Y existe un electrón No tiene la que Esto no es pornográfico Pero existe el electrón El electrón queda pues así En estado preorgásmico Y la pregunta es ¿Cuánto le dura el preorgásmo? Lo que más dure mejor Entonces resulta que A él le dura Aproximadamente Una centésima Una millón Una cienmillonésima de segundo Si usted multiplica Ah bueno Le dura una cienmillonésima de segundo Pero resulta que Cuando el electrón Decae Emite luz Y los físicos Sabemos desde el siglo Desde el año 20 Que la luz que emite No siempre es del mismo color Y la razón específicamente Es porque el tiempo No es instantáneo Si el tiempo de caída Fuera instantáneo Sería otra historia Si el tiempo de caída Fuera un segundo Sería otra historia Pero como cae En un tiempo De unas cienmillonésima de segundo El color no es rojo-neón Sino que hay unos colores Del cambio Si usted multiplica Divide Uno Entre el ancho de la frecuencia O sea El primer color Y el segundo color Por el tiempo de dejamiento Le da cuatro mil Así que ¿Dónde está la bolita? Pero bueno O sea ¿Dónde está la esfera? ¿Dónde está el volumen? Y este cuatro pi Es un pi natural Entonces Hasta Hasta Si usted va a poner A ver Que está pi hermano Está pi por todos lados ¿Cuál es el último pi? El último pi Es la expansión del universo La expansión del universo Otro pi El ritmo de la expansión Elevada al cuadrado ¿A qué ritmo expande? Se expande el universo Dividido la densidad del universo Da ocho multiplicado por pi dividido tres ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene el universo ¿Qué hacer con pi? Si pi es una marihuana Digamos Aquella tierra De personas que mantienen Pensando en matemáticas Y ahí está guardando El ritmo de la expansión Es cuánto espacio Se crea cada segundo En el planeta Entonces Pi está en todas partes No solamente En las curiosidades En internet No solamente En las matemáticas En la imaginación De estos locos Que están calculando No solamente están Los computadores Sino que pi también está En el universo Está escrito allá De alguna manera Alguien lo puso allá Y es realmente Real Bueno Hay otro calculado Ahí con pi Que ya lo puso Entonces Hay muchas operaciones Muchas cosas Que están relacionadas Con el número pi Y en medio Digamos De esta excitación Digamos Numerológica Uno podría asegurar Entonces De alguna manera Es como si el universo Fuera Un múltiplo de picos Múltiplo de picos Muy bien Quiero dejar ahí Entonces para que Descansen Si se le pagamos cerveza O no Yo en la invitación A Al Lo doy porque quiero Había prometido otra cosa ¿Qué tiene que ver Pico en la cerveza? Yo ya te iba a preguntar Cierto A mí me dijeron ¿Qué huevos putas Tiene que ver pico en la cerveza? A ver Hay la relación De pico en la cerveza Bueno Miren esta relación ¿Cuántas ¿Cuántas Burbujas Hay En la espuma De una cerveza? ¿Cuántas burbujas Hay En la espuma De una cerveza? Bueno El cálculo es este No puse la fórmula Completa La fórmula completa Que quieran Al final Que me imagino Que van a pasar Recogiendo Las copias De la presentación Yo me la tengo que ver Exactamente Pero En 100 mililitros De espuma De cerveza Hay 360 mil Burbujas De hidrógeno ¿Cuántas Van 100 mililitros De espuma De cerveza? 100 mililitros De espuma De cerveza Pues esta botella Tiene ¿Cuántos que tienen Esto? 300 mililitros Que por mí Para un litro A este punto 100 mililitros Puede ser Más o menos Una tercera parte De la botella Si usted come una botella Yo te la demostré También para el amigo Borracho Y usted dice Ay weón Dale vamos a Pima Sacude la cerveza Y le llenan Un tercio El número De burbujas Que hay ahí Es 360 mililitros ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir Que si Pides Aproximadamente ¿Cuántos? 3 No me ha dado Alí con 3.14 Pero bueno Porque no entendieron Un culo Lo que digo 3 3 Entonces resulta Que en 100 mililitros De espuma Hay aproximadamente 120 mil 120 mil Burbujas Ahora eso depende Del tamaño Depende del tamaño Y depende de otros factores ¿Cierto? Esto está calculado Para burbujitas Que tengan aproximadamente Un milímetro Si tienen No un milímetro Sino medio milímetro Entonces hay Ocho veces más Si tiene una décima De milímetro Hay mil veces más Entonces usted En la parranda Usted llega y mira La gran burbujas Pero ahí está El milímetro Tiene que ver Con Pides Gracias Podemos dar paso A una o dos preguntas Si alguien tiene Una o dos preguntas 3.14 preguntas 3.14 preguntas Bien Nadie ¿Por qué pi? No sé ¿Por qué pi? ¿Por qué la letra pi? Por la periferia En una elipse También está pi El área de una elipse Es pi multiplicado Por el diámetro Medido en la dirección Más larga Por el diámetro En la dirección Más corta Ese es el área De la elipse Pero el perímetro De la elipse No es posible Calcularlo De forma Exacta Hay que Solo hablar Proximadamente Bueno por acá En el Hay una pregunta Un poco extraña Ajá Para una conferencia Normal una pregunta Extraña ¿El ángel Al que Dios Le dictó Fin ¿Le gustaba el moño? ¿Le gustaba el qué? El moño El moño Ah Lo que pasa es que Es una persona Metida Calculando los dígitos De cinco A poner el lenguaje Sí Mucho 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 O sea Hay que ser muy marihuanero Para uno decir Voy a inventar mi único Un número Y el número Va a ser sin patrón Propósito Si existe Dios Yo me he dicho Cuántas personas aquí Dicen que el 85% De los personas creen en Dios El 85% de ustedes Creen en un tipo Que es un torturador De matemáticas O sea Si yo hubiera sido un tío Realmente justo Hubiera creado números enteros En todas partes De huevón Y ponen a uno A huevonear con dígitos Decimales Llega este huevón Y crea un Y el universo Está lleno De números Como pi Está lleno De números como pi No solamente pi Es el único irracional Raíz de 2 Usted me puede encontrar El teléfono de su casa En raíz de 2 O puede encontrar El teléfono de su casa Ah Hay una pregunta Por ejemplo Entre los físicos Y es Las constantes de la naturaleza La velocidad de la luz Es irracional O es racional O es entera La constante De gravitación universal Es irracional O es racional O es entera Y otra que hay Una sola constante Una sola constante De la naturaleza De la que tengamos noticias Que es perfectamente Entera Entera O sea Tiene Tiene Ya me olvidó 5 dígitos enteros Esa constante Llaman La velocidad De la luz La velocidad De la luz Acuérdense Pues toda la vida Es 299.972 Kilómetros Por segundo Ni un Dígito más Si a usted le dicen Que ah no Y que sigue ahí Ni un dígito más Ni un coma mil Es ahí Bueno El mentir es que no No, no, no Esperen Son más 299.972 798 Basta en metros por segundo Es completamente entero Lo que pasa con la velocidad De la luz Es que hay trampa Y es que el metro Y el segundo Se definen con la velocidad De la luz Entonces claro Como la medida El patrón con el que se utiliza La velocidad de la luz Es arbitrario Entonces La velocidad de la luz De altera La pregunta sería ¿Un metro Es un número entero De pulgadas O no? Perdón Un número racional O irracional De pulgadas Un metro Esa pregunta Es que esta vía Está todavía Y esa más dura Que los matemáticos Porque los matemáticos Por lo menos pueden coger Estos higüeputas Polígonos Círculos pixelados Y aumentar el número de lados Hasta que le dé Hasta demostrar algo Los físicos Están más jodidos Que higüeputas Cuando te llegan los átomos Y se encuentran con la mecánica cuántica Y ahí abajo No hace nada Entonces La pregunta es Si las constantes Son irracionales Está bien perdida Bueno Aplausos 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 Como siempre Dar los tres cosas Una La próxima sesión Que es la del jueves Viene Nicolás Espinel Con Astrobiología Que es lo que hemos hecho Para buscar Vida Fuera de nuestro planeta Eso viene el jueves El tarrito De Lodoy Si a alguien no le llegó Por ahí le va a aparecer ahorita Si no lo robaron Espero que no Y lo tercero Es que hoy hay noche de salsa Entonces están todos invitados Con Rubén y Cucharita A disfrutar de la noche de salsa Muchas gracias Y disfruten de la noche Otro aplauso para vos Aplausos Gracias.